Curso de manualidades en FOMI, FOMI, Goma EVA Objetivo Manualidades en Goma EVA Índice Animales en Goma EVA Flores en Goma EVA Portarretratos Navidad Goma EVA para el hogar Evaluación final Animales en Goma EVA Ahora veamos otro tipo de animales hechos con FOMI o Goma EVA Para esto se necesitará Pinturas de colores Pinceles Tijeras Silicona Goma EVA de colores Acá les dejo dos ejemplos de animales y a continuación moldes para que descarguen. La técnica es siempre la misma. Recortan el molde, pegan las partes y decoran a elección. Flores en Goma EVA Flores en Goma EVA En el segundo capítulo de nuestros cursos aprenderemos a fabricar distintas flores, con diversas técnicas como son Moldes de frizadores Moldes de frizadores Flama de una vela Son técnicas muy sencillas y la mayoría de los materiales son muy fáciles de conseguir, lo que les permitirán hacer todo tipo de arreglos florales. A continuación les dejo un video donde se muestran varios arreglos florales, para que comiencen a formar en su imaginación nuevas ideas. Tutorial Figura Esta es una técnica muy sencilla, los materiales que se necesitan para fabricar este tipo de flores son Goma EVA de colores Tijeras Silicona, caliente o fría Moldes de pétalos Brochetas Entre otros En cada video tutorial se mostrará cómo se debe utilizar esta técnica para distintas flores. Flores fabricada con frizadores o termoformadas Esta técnica la más complicada de todas, pero involucra tener un mayor cantidad de materiales y los frizadores no son tan sencillo de conseguir, pues no se venden en las librerías o en los supermercados. ¿Qué son los frizadores? El frizador es un molde compuesto de dos partes que se encajan entre sí, macho y hembra. Su interior posee todos los dibujos y contornos del formato original del pétalo de una flor. Algunas flores por sus diseños únicos, poseen un frizador, hortensia, rosas, etc. Mientras que otros que otras se pueden fabricar con el mismo frizador, frizador de cala moldea, pétalo de cala grande y pequeña, pétalo de amapola silvestre grande y pequeña, hoja de cala, hoja de amapola silvestre y hoja de la hortensia. Portarretratos En este capítulo aprenderemos cómo fabricar hermosos portarretratos o portafotos. Dejemos de adornar nuestra casa con productos comprados en una tienda, que muchas veces no nos representan. Son monótonos y comunes, porque no mejor fabricar uno a nosotros mismo y darle nuestro toque personal a nuestros recuerdos. Navidad Navidad es una de las festividades más hermosas del año, que a lo largo de todo el mundo reúne familia alrededor de un pino, cenando algo especial, jugando con los niños, etc. No importa cómo lo celebren en tu hogar, siempre es una fecha llena de amor y felicidad. Yo te invito a que hagas de estas fechas algo mucho más especial, que se reúnan en familia y junto fabriquen los adornos que decorarán el pino, las ventanas, el comedor, lo que ustedes quieran en su casa. Goma EVA Para el hogar La goma EVA tiene muchos usos, como ya se han dado cuenta, en este capítulo nos enfocaremos en un más práctico y útil para nuestro hogar. Muchos artículos del hogar se pueden fabricar con este material, ejemplos son, individuales, pantuflas, zapatitos para bebé, portavasos, decoraciones para fiestas, muchos más. Tutoriales en goma EVA de arte el video tutorial práctico proyecto de manualidades realizado con goma EVA, arte color y goma EVA style o glitter pastel. El fin Espero que les haya gustado mucho este curso, la finalidad es que ahora ustedes comiencen a crear sus propios diseños. Dejen 1 of 20 Gracias por ver el video. La goma EVA de arte el video tutorial práctico proyecto de manualidades realizado con goma EVA, arte color y 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 goma EVA e arte color y goma EVA, arte color y goma EVA. Gracias por ver el video.